¿Qué es la calificación de crimen organizado? ¿Qué es la calificación de crimen organizado? Estaba en entredicho y la gente, la ciudadanía indignada como nunca antes también esperaba algo, algo que dijera que en Costa Rica la justicia por lo menos alguna vez iba a dejar de ser distinta para los ricos que para los pobres. Efectivamente en este país no pueden haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda cuando se trata de la aplicación de la ley. Por eso nosotros respaldamos la decisión que tomó el juez, el juez judicial de aplicar medidas que son ejemplarizantes. Nos parece que tienen que ser ejemplarizantes y esperamos que no nos vengan nuevamente con que en dos, un mes ya van a casa por cárcel otra vez. Esperamos que a estas personas que han jugado con el futuro de Costa Rica, porque han puesto en riesgo el futuro de Costa Rica, se les aplique la ley como tiene que ser, con toda su dimensión, con toda su rigurosidad. Y además de todo esto, nosotros creemos que es fundamental que la ciudadanía se mantenga atenta, se mantenga lista a cualquier otra situación que requiera la movilización de los y las ciudadanas costalicenses. Como lo hicimos el lunes pasado, un grupo de ciudadanos que estuvimos frente al segundo circuito judicial, cuestionando las medidas cautelares que en principio se le habían dado a los señores en este momento, investigados por el caso de la cochinilla. Así, también hacemos un llamado a las autoridades judiciales a seguir manteniendo firme las decisiones que han tomado hasta el momento. Bueno, ¿por qué? Porque vendrán muchas apelaciones ahora de los abogados representantes de estos grupos de poder y de estas personas involucradas, principalmente Meco y H. Solís, que estarán cuestionando la decisión que hoy se tomó. Entonces, el llamado es para que la ciudadanía esté atenta, para que nos movilicemos a los tribunales cuando haya que hacerlo, porque eso sin lugar a dudas genera presión y generó que hoy, por lo menos, tengamos la buena noticia de que se variaron las medidas cautelares y que estos señores van a estar cuatro meses engavetados, que es poquito, pero por lo menos ya es una señal. Finalmente, recordemos que aquí hay responsables políticos y hace días debió haber renunciado el ministro de Transporte Rodolfo Méndez Mata, que todos los días aparece con un caso nuevo que hace dudar de su transparencia en ese ministerio. ¡Gracias!